Presentamos hoy una iniciativa que busca garantías de salubridad pública con la colaboración ciudadana. Esta colaboración ciudadana es fundamental para que nuestra ciudad, la de todos los cartageneros, esté sanitariamente protegida, máxime en la situación que actualmente vivimos. Pensemos, por ejemplo, que las heces de perros que puedan quedar en la calle o en el parque, esas heces pueden estar contaminadas de parásitos que luego van a poder llegar a nuestros niños que jueguen en anareneros o incluso en los columpios o en las zonas. La contaminación que pueda tener la comida que dejamos en un parque, aparte de la suciedad, las cucarachas e insectos que pueden salir, también es alimento para otros roedores, para roedores como ratas, con el peligro que implican para la salud humana. Ahora, con la llegada del verano, tenemos que cuidar los acúmulos de agua, sobre todo con respecto a la cría del mosquito tigre. Este mosquito se ha demostrado que es un vector de enfermedades que pueden mermar la salud humana. Entonces, el reducir los acúmulos de agua, el tener piscinas bien mantenidas, estanques clorados, todo esto al final repercute no solo en la salud de la población, sino también en nuestro propio servicio a la hora de reducir los gastos dentro de nuestro servicio, puesto que en control de plaga se reduciría el gasto que lleva el ayuntamiento. Con esta campaña que hoy presentamos no nos centraremos solo en la ciudad, sino que también abarcaremos nuestros barrios y diputaciones y nos basaremos en cinco aspectos fundamentales para lograr nuestro objetivo. La campaña, como acabo de comentar, consta de cinco piezas gráficas que representan cada una de estas acciones. Cada una de ellas está identificada con una foto muy representativa que se entiende al primer golpe de vista y que refleja una acción muy reconocible. En la parte central de todas las piezas encontramos el mensaje principal de la campaña «Una ciudad más limpia, voluntad de todos». Además, cada pieza contiene el mensaje explicativo independiente sobre la acción que representa. La campaña constará de un circuito de MUPIS, apoyo en radio y la distribución de cartelería en formato A3 para llegar al máximo número de ciudadanos posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!